Yo veo que hay un gran margen, por así decirlo, de construcción, que obviamente siempre a lo mejor un proceso puede tensionar o jalonear, pero yo creo que si algo hemos sabido hacer bien aquí en Aguascalientes, el panismo, los liderazgos, es construir, ¿no? Construir y sobre todo anteponer el bienestar de la sociedad. Yo creo que habrá contienda, esperemos que así sea, yo lo he dicho, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Aguascalientes, lo mejor que le puede pasar al panismo en estos momentos, es precisamente que se viva la democracia interna, donde la militancia de manera libre pueda decidir precisamente a su dirigencia, qué es lo que espera de su dirigente, qué es lo que espera precisamente su dirigencia ante los retos futuros. Lo que he sabido, hay intención de algunos otros compañeros, y bueno, pues esperaremos precisamente los tiempos que marca la convocatoria, con el tiempo de registro, ir cumpliendo los requisitos para ver cómo se va dando. Yo creo que en su momento ya, al término precisamente de los registros, veremos cómo se desarrollará la misma contienda, el mismo tiempo de campaña y el proceso.